Bueno, primero que todo se ve a una buena inteligencia, tanto de nuestra policía como del ejército. Se vienen atacando las estructuras. Este año llevamos varios cabecillas, es un trabajo coordinado con nuestra fiscalía, con nuestra policía. Recuerde que hemos capturado alia Franco, en muerte en desarrollo de operaciones alia Junior. Se han capturado algunos encargados de desasraer en algunos municipios como Corinto. Hay una dinámica operacional diferente, más a la ofensiva. Hay operaciones en el sur del Cauca, un trabajo, repito, de la fiscalía, de la policía. Hemos ya identificado más ese componente armado que tiene la Manuel Vázquez Castaño. Y por eso ya hay unas actuaciones contra este frente, el ELN. Ya hay unas capturas y esperamos seguir dando resultados. Frente al otro frente, que es la José María de Serra, que está en el Cañón del Micay, también viene sufriendo, después de que era un frente como de 300 bandidos, ya no le quedan sino 60, viene sufriendo desmovilizaciones y obviamente afectación. En Santander de Clichao, pues hay un frente urbano, que es la Milton Hernández, que está activo, de pronto quiere activarse. De pronto, debido a ese cabecilla que conocemos como alias el indio, cabecilla de este frente, Manuel Vázquez Castaño, que de pronto quiere mostrarse. Pero por eso está la contundencia de nosotros, por eso está el trabajo organizado, coordinado con nuestra fiscalía de la policía, que hemos impedido que todo lo que ellos querían hacer en este mal llamado paro, lo hayamos contrarrestado y ahí están los resultados. Estamos capturando a estos bandidos que han querido afectar la tranquilidad de los caucanos. En novedades, noticias y comentarios con objetividad e independencia.